...y finanzas del Departamento de Educación de la Municipalidad de Estación Central a nuestra estimada directora, señora Leila Gaibur nuestra inspectora general, señora Soraya Farías nuestra jefe técnico, señorita Dominique Cofré directiva del Centro General de Padres y Apoderados estimados docentes, padres y apoderados, queridos alumnos señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días la Escuela Arnaldo Falavela da inicio al acto de graduación de octavos años, año 2015 saludamos a quienes nos acompañan en esta solemne ceremonia junto a ello queremos saludar también a nuestros ex estudiantes y a nuestros estudiantes agradecemos también la presencia de sus familiares, amigos a quienes damos la más cordial bienvenida a nuestra escuela a todos ustedes muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este día tan especial nos encontramos una vez más con el corazón expectante frente al universo de sueños e ilusiones que se abre ante nuestros alumnos a partir del día de hoy aún tienen mucho que aprender y no han madurado del todo pero estamos ciertos que muy pronto germinará la semilla que hemos sembrado en cada uno de sus corazones para hacer de ellos y ellas personas de bien llenas de amor hacia el prójimo y con un gran espíritu de superación para comenzar con esta ceremonia recibamos a los estudiantes del octavo año A quienes hacen ingreso a esta ceremonia acompañados de su profesora jefe la señora Jessica Morales Silva le brindamos un fuerte aplauso por favor aplausos 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 Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you again. Damn, who knew all the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays, now I see you in a better place, see you in a better place. Now can we not talk about family, we're family is all that we got. Everything I would do, you were standing there by my side, and now you're going to be with me for the last ride. A continuación harán su ingreso también los estudiantes del octavo año B, acompañados de su profesora jefe, señorita Katherine Samudio Matus. Brindamos también un fuerte aplauso para ellos. Brindamos también un fuerte aplauso para ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Brindamos también un fuerte aplauso para los formatos. Brindamos también un fuerte maroz. Brindamos también un fuerte aplauso para nosotros. Blindo bland mijn club. Brindamos un fuerte mazana uhhh Brindamos prejuven Kidsаются junto con las que hay dos cielos. Brindamos un fuerte mazana y mejor 거예요. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Necesito ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional dirigido por el profesor de música, el señor Carlos Segovia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 Acompaño A. Acompañados de la profesora la señora Jessica Morales Silva a quien invito a subir al escenario con un fuerte aplauso. Aplausos. Comenzamos entonces la entrega de licencias con el señor Jaime Andrade Fredes. Invitamos también a subir a este escenario a la señorita Catalina Aranda Andrade. Invitamos también a nuestro escenario a la señorita Jocelyn Carrasco Rogelio. Invitamos también al escenario a la señorita Fabiana Contreras Ritchie. Bueno, le subimos con un aplauso a Jason Castillo Gutiérrez. Ahora sí, invitamos a la señorita Fabiana Contreras Ritchie. Y para finalizar con este primer grupo, invitamos al señor Paolo Coñopan Cayul. Que se escuchen más fuerte el aplauso para este primer grupo de alumnos y alumnas de octavo año a generación 2015. Para continuar, invitamos a subir al escenario a la señorita Lizeth Díaz Martínez. Invitamos también a subir al escenario al señor Gabriel Farías Torres. Recibe también licencia de octavo básico el señor Luis Fuentes Rivas. A continuación invito a subir al escenario a la señorita Ruth García Cabrera. Invitamos también a la señorita Paola Goicochea Saldaña. Y para finalizar con este segundo grupo es el turno de la señorita Sacha Guzmán Retamales. Brindamos nuevamente un fuerte aplauso a este segundo grupo de estudiantes. Para continuar, invitamos a subir al escenario al señor Brian Enríquez Bustos. Para continuar, es el turno de la señorita Astrid Herrera Magán. Recibe también licencia de octavo básico la señorita Arlín Jiménez de los Santos. A continuación es el turno de la señorita Joana Lizama Carmona. Para continuar, es el turno del señor Sebastián Manrique Zurgina. Y para finalizar con este tercer grupo le corresponde subir al señor Alexis Minchola Alvarado. Gritamos nuevamente un fuerte aplauso. Y por último, invitamos a tomar ubicación a este tercer grupo de estudiantes. Para continuar, invito a subir al escenario a la señorita María del Pilar Monasterio Arevalo. Continuamos con la señorita Maciel Murillo Gutiérrez. Recibe también su licencia el señor Andrés Ortiz Mesa. Para continuar, invitamos al escenario al señor Daniel Pardo Navarro. A continuación, invito a subir al escenario al señor Francisco Pérez Bascuñán. A continuación, invito a subir al escenario al señor Francisco Sagredo Cuello. A continuación, invito a subir al escenario al señor Francisco Sagredo Cuello. A continuación, invito a subir al escenario al señor Francisco Sagredo Cuello. A continuación, invito a subir al escenario a este tercer grupo de estudiantes. A continuación, invito a subir al escenario a la señorita Isliza Martín Torres. A continuación, invito a subir al escenario al señor Lucas Tobar Carvajal. Gracias a todos. Es el turno del señor Francesco Torres Ruminó. Para continuar es el turno del señor Dani Vázquez Añasco. Continuamos con la señorita Javiera Villalobos Elgueta. Y para finalizar con la entrega de licencias de octavo básico a generación 2015, invitamos a subir al escenario al señor Jesús Zabaleta Zárate. Una vez más y así finalizamos la entrega de licencias. Les pido un aplauso para este último grupo de estudiantes de octavo básico a generación 2015. A continuación invito también a subir a este escenario al señor Aristides Monasterio, representante del subcentro de octavo año A, quien hará entrega de un presente a la profesora señora Jessica Morales Silva. ¡Gracias! ¡Gracias! Para continuar, tenemos un número artístico a cargo del grupo musical Girasoles de la Escuela Arturo Alessandir Palma, a cargo de la profesora María José Herrera y Cristian Soriano. Ellos nos van a presentar dos números. Van a partir con el tema de Science Test y A Thousand Years. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No 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 Nos invitamos a presenciar a continuación la licenciatura del octavo año B a cargo de la profesora, para continuar, para continuar, a continuación, invito, para continuar, para continuar, invitamos, 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 y, invitamos, y, invitamos, 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 a la invitamos, invitamos, a la invitamos, a la invitamos, y nuevamente le brindamos un fuerte aplauso y los invitamos a tomar ubicación Recibimos con un fuerte aplauso, invitamos a subir a este escenario al señor Rodrigo Neira González Le corresponde también recibir su reconocimiento al señor Joseph Orellana Leal Para continuar es el turno del señor Marcelo Pérez Espínola Invitamos también a subir al escenario al señor Cristian Púas Núñez A continuación es el turno del señor Rodrigo Riveros Delgado Para continuar con la entrega de licencias invitamos a subir al escenario al señor Alejandro Rojas Navarrete Nuevamente repetimos ese fuerte aplauso invitamos a tomar ubicación a este grupo de estudiantes de octavo básico B Continuando con nuestra entrega de licencias invito a subir al escenario a la señorita Eliana Soria Fernández Para continuar invito a subir al escenario al señor Nicolás Suárez Sánchez A continuación es el turno del señor Mauricio Torres A.O. Invito también a subir al escenario al señor Carlos Urra Sepúlveda Recibe también su licencia la señorita Luisa Varas Vanda Invitamos también a subir al escenario al señor Cristian Zabaleta Fernández Y con esta entrega finalizamos la entrega de licencias de octavo básico B generación 2015 Los invito a tomar ubicación Para continuar con esta ceremonia invito a subir al escenario a la señora Jessica Leal Representante del subcentro de padres y apoderados del octavo básico B Quien hará entrega de un presente a la profesora señorita Katherine Samuels ¡Aplausos! 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 Le brindamos nuevamente un fuerte aplauso a la directiva de subcentros de padres y apoderados Y también a ambas profesoras Como profesores que nos han acompañado en todos estos años y han sido parte importante del paso que están dando en el crecimiento como forjadores del mañana Invito a las profesoras señora Jessica Morales y la señorita Katherine Samudio Quienes se dirigirán a ustedes con unas palabras de despedida Aplausos 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 Hola, buenos días a todos. Bueno, por lo que veo, algunas personas ya han tenido que retirarse por la zona de fuerza mayor, pero quiero saludar a la señora Leila Gailbur, directora de nuestra escuela. Hola, también quiero saludar a nuestra inspectora general, la señora Soraya Farías, y a nuestra jefa UTP, la señorita Dominique Cofré. Y bueno, a todas las personas que nos están acompañando en este minuto, en este momento tan importante, tan alegres para algunos y tan tristes para otros, ¿cierto? Quiero ahora dirigirme a nuestros alumnos, pero no solamente a mis alumnos de octavo año A, sino que también a los de octavo B, a quienes también tuve el gusto y la experiencia de compartir clases con ellos. Queridos alumnos, llegó el día. Parece increíble que hoy estén aquí cumpliendo el gran anhelo que tiene todo adolescente. Pasar a la enseñanza media. Llega a su fin una etapa llena de nuevas experiencias, aprendizajes, trabajo y esfuerzo. Emprender nuevos caminos siempre implica una despedida. Entre emociones que se mezclan, tu escuela Arnardo Falabella sabe que el momento de partir ha llegado. Hoy debemos abrirles las puertas, pues es hora de que desplieguen esas alas y vuelen alto, lo más alto que puedan, haciendo uso de esas alas que cada maestro se encargó, entre risas y caras serias, de contribuir para que crecieran y se fortalecieran a medida que transitaban por esta escuela. Ahora los dejo con la profesora de octavo año B. Pero antes, queremos darle a cada uno de ustedes unos últimos consejos. Aprovechen cada día. No dejen que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber alimentado sus sueños. No dejen nunca de soñar. No se dejen vencer por el desaliento. Caminen por la vida sin pensar en los obstáculos. Disfruten la vida siempre con una sonrisa. Cuiden la vida como si fuera un juguete preferido. Sueñen la vida como si fuera su pequeña gran aventura. Sueñen, eso es lo que quieren. Busquen ser eso que quieren ser. Porque la vida es una sola. Y existe solo una posibilidad de hacer las cosas que quieres hacer. Vivan la vida con la fuerza necesaria para ser feliz. Nunca olviden el lugar donde crecieron, porque allí dejarán sus huellas. Quienes les acompañamos el día de hoy, deseamos que con la sabiduría adquirida de todos estos años, la imaginación desarrollada, los sueños y hechos que se han ocurrido, hagan que se atrevan a saber más, a pensar mejor, pero sobre todo que se atrevan a vivir en libertad. Recuerden, nadie alcanza la meta con un solo intento, ni alcanza mayor altura con un solo vuelo. Nadie camina la vida sin haber pisado en falso muchas veces. Nadie debe vivir sin cambiar, sin ver cosas nuevas, ni dejar de admirar lo bello. Nadie debe vivir sin tener la capacidad de corregir sus errores, ni dejar de sorprenderse. Nunca dejen de honrar a quienes les han cuidado y entregado su amor incondicionalmente. Nunca olviden a quienes les dieron la mano y entregaron su cariño sin condiciones. Ahora sí, es tiempo de la despedida. Recién comienza el camino y hay que volar. Dicen que así es la vida, que se hace camino al andar. Sus profesores jefes, en representación de todas quienes colaboran en nuestra escuela, les decimos con mucho cariño hasta pronto. Dios quiera, nos volvamos a ver algún día. Mucha suerte y que Dios les bendiga. ¡Los queremos mucho! ¡Los queremos mucho! Para continuar con nuestra ceremonia, quiero invitar y que recibamos con un fuerte aplauso a este escenario a las personas que hacen posible que este nuestro proyecto educativo se lleve a cabo día a día. Así que invito a subir al escenario a la señora Leila Gaibur, nuestra directora, la señora Soraya Farías, nuestra inspectora general, y a la señorita Dominique Cofré, nuestra jefe de unidad técnica pedagógica. Un fuerte aplauso para ellas. porque vamos a invitar a la señora Verónica Navarrete, la señora Jessica Leal y el señor Leonardo Castillo, que son los representantes de los subcentros de ambos cursos que quieren agradecer su trabajo con este pequeño reconocimiento. Un aplauso para ustedes. y agradecemos con un fuerte aplauso a este gesto. Y despedimos también al subcentro de padres y apoderados. Para continuar, esta es una parte importante también de esta ceremonia. Es un gran día en el que avanzan un peldaño más en la escalera de la vida. Este nuevo paso les dará herramientas necesarias para poder aprovechar las oportunidades que la vida va brindando y así seguir creciendo como persona. Es por eso que llamamos a este escenario a los mejores alumnos, las mejores promociones 2015, quienes recibirán un reconocimiento por su trabajo y el desarrollo durante este año. Recibimos con un fuerte aplauso porque es un trabajo arduo que han realizado varios merecen, pero siempre hay uno que se esfuerza más y invitamos a este escenario por octavo A, mejor promedio, el señor Francesco Torres Ruminot. Y por octavo Básico B, invitamos a subir a este escenario al señor Cristian Púas. quienes reciben de mano de la jefa de unidad técnica pedagógica el reconocimiento al esfuerzo y al trabajo pedagógico desarrollado durante el año. Un fuerte aplauso una vez más para estos dos estudiantes. que se escuche más fuerte es un trabajo arduo e importante desde la familia, desde la escuela y de ellos mismos. Así que un aplauso para todos especial para estos dos chicos. para continuar quiero dejar a dos estudiantes en representación de ambos cursos que se quieren despedir de sus compañeros y también de esta escuela. Es por ello que invito a la señorita Joana Lizama de octavo año A y al señor Cristian Púas de octavo año B quienes entregarán unas palabras de despedida. directora, señora Leila Gaibur, querida inspectora señora Soraya Farías, señorita Unidad Técnica Pedagógica Dominique Cofres, estimados profesores, apoderados y queridos compañeros. Hoy cumplimos con una etapa más de nuestras vidas. Se cierra hoy nuestro ciclo de educación básica y comenzamos a escribir una nueva historia. Al mirar atrás pensamos en todo lo que vivimos, en las dificultades en las que en muchas ocasiones enfrentamos, pero sobre todo recordamos las interminables jornadas de alegría que vivimos, momentos que con muchos comenzamos a forjar desde kinder. No olvidaremos nunca a nuestros queridos profesores quienes nos dedicaron más de su tiempo y atención, que nos guiaron y nos entregaron lo mejor de cada uno de ellos. al final de este camino podemos decir que hemos crecido y madurado por ello les pedimos disculpas por todos los malos ratos que les hicimos pasar porque entendimos que son grandes educadores con una vocación única y tengan por seguro que siempre recordaremos sus palabras. en cuanto a los momentos vividos alegrías penas desagües y llantos que nos hicieron ir viendo cada vez el mundo de otra manera tengan claro que son experiencias y vivencias que llevaremos siempre en nuestros corazones esas peleas juegos en el patio la sala de clases y paseos serán parte de la historia de cada uno de nosotros queridos amigos míos hoy me siento orgullosa de cada uno de ustedes por todo lo vivido y entregado en estos últimos años solo me queda desearles lo mejor de la vida a cada uno de ustedes que en su camino esté lleno de éxitos y logros que sepan enfrentar las derrotas de la mejor manera y nunca olviden que aquí lo que aprendimos las personas que conocimos y con las que compartimos aquí en nuestra escuela fue a la vela muchas gracias para continuar invitamos una vez más al conjunto Girasol que nos van a deleitar con dos villancicos Ríe Jesús y a las doce de la noche un fuerte aplauso para ellos ¡Gracias! 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 Que se escuche más fuerte este aplauso para el conjunto Girasoles de la escuela Arturo, Alessandri Palma para continuar invito a este escenario para dar unas palabras de despedida a la señora Verónica Navarrete quien se dirigirá a ustedes para despedir como apoderado su estancia en esta nuestra comunidad educativa así que un aplauso para ella Buenos días Buenos días señora directora profesores, auxiliares y autoridades presentes estoy aquí ante ustedes representando a todos los padres y apoderados con el corazón lleno de alegría por ustedes los alumnos que a pesar de las dificultades que tuvieron en este camino llegan al final de esta primera etapa en su carrera por ser mejores personas y ser en un futuro próximo un aporte para el país y sus familias estoy contenta de haber participado con ustedes en estos años de estudios básicos y esperando volverlos a ver nuevamente ya no como niño sino como persona responsable y seguros que en su caminar y seguros en su caminar por la vida estamos orgullosos y tristes orgullosos por lo que han logrado hasta este momento y triste porque algunos de ustedes partirán a otros colegios y no nos veremos tan seguido pero estoy segura que donde estén nos harán sentir orgullosos y podremos decir felices esos niños fueron compañeros de mis hijos con el corazón apretado me despido de ustedes con un beso y un abrazo que quedará estampado con fuego en mi corazón su amiga mamá compañera y apoderado Elizabeth Verónica Navarrete Alarcón gracias para continuar invito a todos a ponerse de pie para entonar por última vez el himno de nuestra escuela quien dirige nuestro profesor de música el profesor Carlos Segovia que el esfuerzo la contancia ha adquirido levantar levantar nuestras almas al calor el olor de una esperanza y el corazón que forjamos al nacer será siempre nuestro paro que ilumine el sendero del trabajo y del honor así y lentamente se convirtan formarán las simientes del amor recojamos el perfume de las flores que la escuela va paseando por cualquier y cebrando nuestras almas de recuerdo en los días que bendice a la mujer que el esfuerzo la constancia ha adquirido levantar levantar nuestras almas al calor al calor de una esperanza que encontramos que encontramos al nacer la iglesia de nuestra escuela para la vela vencedora del esfuerzo y del honor que nos han vivido y nunca nuestras almas adentras con cariño con su presencia de su corazón para ella será nuestra gratitud que le brindemos cariñosas al partir de esa escuela bucareña y entusiasta que el esfuerzo de su corazón la constancia adquirir levantar levantar nuestras almas al calor y al honor de la esperanza que formamos que formamos al nacer los invito a tomar ubicación porque a continuación daremos inicio al momento más simbólico de esta ceremonia el rito de la luz despediremos con mucho cariño a este grupo de jóvenes deseándoles todo el éxito del mundo que vivan alegres momentos y bellos desafíos que sigan volando muy alto con sus propias alas ahora vamos a recibir a los alumnos pequeñitos del primer ciclo para que enciendan la luz luz que iluminará desde hoy en adelante vuestros caminos y él la seguimos con sus propias Deciramos, brilamos al jardín nuestra canción, nuestra canción. Deciramos, brilamos al jardín nuestra canción, nuestra canción. Les pedimos a los padres y apoderados que despejen la parte central de nuestro escenario. Por favor, la parte roja del escenario desocupada. Para ustedes, señores padres y apoderados, familiares, amigos, y para nosotros comunidad educativa, buscaremos el espacio que estos jóvenes ocupaban en la sala. Nos oiremos reír y correr por el patio durante los recreos. Y a la hora del almuerzo, de vez en cuando nos sentará el parecido de una voz. Pero entregamos todo nuestro agradecimiento por haber confiado durante tantos años en este nuestro proyecto educativo. Por creer que el trabajo pedagógico realizado durante años fue el que merecía cada uno de sus hijos e hijas. Darán frutos porque más temprano que tarde, el reconocimiento de su padre llegará por la propia felicidad de vuestros hijos. Con su asistencia a esta ceremonia, muchas gracias. Que tengan ustedes felices fiestas y alegres vacaciones. Hasta siempre. A todos los padres, apoderados y invitados, los invitamos a pasar a un pequeño ágape por este costado, el comedor de los estudiantes. A todos los invitados, por favor, por acá, los invito a pasar. Por favor, padres, apoderados y invitados, todos ingresen al comedor de los alumnos para disfrutar de un pequeño ágape de agradecimiento. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.